En los últimos años, la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados, transformando nuestra forma de vida en inimaginables maneras. Pero, ¿qué nos depara el futuro? Adéntrate en un viaje lleno de misterio, mientras exploramos cómo los próximos 10 años podrían dar forma a la humanidad, en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial. Nosotros somos cultura visual, esperamos que te encuentres de lo mejor. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así que pues, jala una soda, que vamos a comenzar. La revolución de la automatización La automatización se ha convertido en la columna vertebral de nuestras sociedades. En los próximos 10 años, veremos cómo la inteligencia artificial se expande a todos los ámbitos de nuestras vidas. Los robots y sistemas automatizados se convertirán en nuestros compañeros cotidianos, desempeñando tareas repetitivas y peligrosas, con una eficiencia asombrosa. Sin embargo, esta revolución también plantea interrogantes sobre el futuro del empleo humano y la distribución de la riqueza. La singularidad tecnológica La singularidad tecnológica Un concepto tan fascinante como inquietante. Los expertos predicen que en los próximos 10 años, podríamos alcanzar un punto en el que la inteligencia artificial supera a la humana. En casi todos los aspectos. Las supercomputadoras y los algoritmos avanzados serán capaces de resolver problemas complejos a velocidades impensables para nosotros. Pero, ¿qué implicaciones tendrá esto para la humanidad? ¿Seremos testigos de un nuevo orden mundial? ¿O seremos superados por nuestras propias creaciones? Ética y privacidad Con el aumento de la inteligencia artificial, también se intensificarán los debates éticos y las preocupaciones sobre la privacidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que las máquinas tomen decisiones cruciales en nuestras vidas? ¿Podremos proteger nuestra privacidad en un mundo hiperconectado donde nuestros datos son recolectados y analizados constantemente? Estas son preguntas que enfrentaremos en los próximos años, mientras buscamos un equilibrio entre los avances tecnológicos y la protección de nuestros derechos fundamentales. El futuro de la interacción humano-inteligencia artificial A medida que la inteligencia artificial se integra aún más a nuestras vidas, surgirán nuevas formas de interacción. Los asistentes virtuales evolucionarán a compañeros de conversación cada vez más sofisticados, capaces de comprender y empatizar con nuestras emociones. La línea entre lo humano y lo artificial se difuminará aún más. Los avances en la inteligencia artificial nos llevarán a un punto en el que la interacción con máquinas será casi indistinguible de la interacción humana. Imagina tener una conversación profunda y significativa con una entidad digital que comprende tus pensamientos y emociones. Sin embargo, a medida que nos adentramos en este territorio desconocido, también nos enfrentamos a cuestionamientos sobre la esencia misma de la humanidad y nuestra conexión con la realidad. Los desafíos de la seguridad cibernética Con el crecimiento de la inteligencia artificial también surgirán nuevos desafíos en términos de seguridad cibernética. Los sistemas automatizados y las redes interconectadas estarán expuestas a amenazas cada vez más sofisticadas. Los hackers y los actores maliciosos buscarán aprovecharse de las vulnerabilidades de la inteligencia artificial para sus propios fines, proteger nuestra infraestructura digital y salvaguardar nuestra privacidad se convertirá en una batalla constante en los próximos años. Así que, analizando todos estos datos, podemos llegar a la conclusión de que, en los próximos 10 años, la humanidad se adentrará en una nueva era de posibilidades y desafíos. Con el uso de la inteligencia artificial, estamos en un momento crucial de nuestra historia, donde nuestras decisiones y acciones definirán el curso de los acontecimientos. La responsabilidad recae en nosotros para garantizar que estos avances tecnológicos se utilicen para el beneficio de la humanidad en su conjunto. Enfrentemos el futuro con cautela, sabiduría y una visión clara de los valores que queremos preservar en este mundo en constante evolución. El futuro de la humanidad y la inteligencia artificial es un misterio fascinante que está a punto de desvelarse. ¿Estaremos preparados para los desafíos y las oportunidades que nos esperan? Solo el tiempo nos dirá. Hasta entonces, sigamos explorando, aprendiendo y abrazando el futuro con curiosidad y precaución. Este ha sido el misterio del futuro, los próximos 10 años de la humanidad y la inteligencia artificial. Lejos de la humanidad y la inteligencia artificial. 燒 B La humanidad y la inteligencia artificial ¡Gracias!